grave y peligroso, la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, Medellín, que estuvieron acá trabajando con nosotros ex ministros de la Ciudad de Medellín, decían el 70% de la ciudad no se podía circular, había un montón de zonas donde uno no podía entrar. Hoy en Medellín, de día y de noche uno puede ir a cualquier lado. ¿Están así? Este ministro dijo que de noche le dijo a alguien, quiero ir a la Villa 31 y el taxista le dijo, ¿cómo voy a ir? Ahí no puedo entrar. Hay muchas zonas en la Ciudad de Buenos Aires donde uno no puede entrar salvo que vaya con alguien acompañado de esas villas. Yo voy habitualmente y lo que me dicen es que no va ni los funcionarios de gobierno, ni la policía, ni la gente del CGP. Están, sí, el CESAC, el Centro de Salud que tiene... Es un funcionario de gobierno, los que van ahí, el CESAC son funcionarios de gobierno, los que van a las escuelas que están ahí son funcionarios No pueden dar aspirinas, pero no pueden hacer una radiografía, no pueden hacer un análisis. Hay radiografías para hacer en los CESAC, sí. No hay, no hay, no hay. Por ejemplo, en la Villa 2021 tienen tuberculosis los chicos y son los curas de una ONG que están haciendo las muestras porque no lograban que nadie del sistema de salud de la ciudad fuera a hacer más problemas de tuberculose. No, yo, a ver, lo que planteo respecto a estos temas es cómo vamos a trabajar juntos con las diferencias para adelante. En términos que me parece que es muy importante cambiar en este sentido la cultura de la construcción política convergente, que la gente necesite que resolvamos problemas. Entonces, en este punto creo, por lo menos en el tono también de esta conversación, esta conversación con diferencias, con una convergencia. Acá el problema es cosas que son divergentes donde se cae la gente en el medio. Y vuelvo a insistir sobre este tema. Una cosa es cuando todos coincidimos en una ciudad autónoma que tiene que resolver los problemas y hay que discutir soluciones, cuando hay una disputa de dividir al país entre dos proyectos, y acá lo digo con toda claridad, el proyecto nacional tomó la decisión de aislar a los porteños en las soluciones que le competen. Tomar el indoamericano para después liberarlo. Estar sacando a la policía federal del lugar donde hay que cuidar. Y vuelvo a insistir sobre esto, que la policía metropolitana lo tenga que asumir, me parece muy bien que lo asuma. Pero cuando vos sabés que en 48 horas o que en un mes, y faltan 3 meses para las elecciones, vos sacás las cosas que vos tenés que cubrir, eso significa una medida de corto efecto electoral y no una política de Estado. A mí me parece que hay que saber, gobernar, nosotros nos tocó en esa pequeña transición de un año y medio, pero intensa. Pocos días después de asumir, está ahí las crónicas de los diarios, hoy se puede bublar y se ve, información de que había intenciones de ocupar el indoamericano. El indoamericano, el parque roca, el parque de la ciudad, conforma el pulmón más grande de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hicimos? Enrejamos, hermoseamos los parques, llevamos actividad cultural, la actividad de entretenimiento, y el mejor antídoto para que esos parques no se ocuparan fue la posibilidad de que los vecinos, sobre todo los de los barrios, de los barrios que más necesitan, los barrios del sur, sus familias, utilizaran de la mejor forma. Por eso digo, la seguridad obviamente no es solamente una cuestión policial, es saber gobernar. ¿Te parece que la...? ¿Estás diciendo que Macri no va a gobernar? ¿Te parece que se aborde de otra manera? ¿Se abandonó el sur? ¿Se abandonó el sur? Lo que parece que nosotros llegamos al gobierno en el 2007 y agarramos el indoamericano y lo empezamos a destruir. Entonces, porque si no parece que lo contaron así, y no fue así. Nosotros llegamos a la ciudad de Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires, en picada libre, la pusimos, paramos la picada y la pusimos en crecimiento. Yo no creo que sea una intención de... Incluso en las áreas que tienen que ver, que vos decís, te referís al tema de los espacios públicos, en el caso del parque indoamericano estaba dentro de un plan de gestión que abarcaba, por ejemplo, este año, el abordaje del parque indoamericano. Gracias. El primero debate, lo vamos a seguir. Muchas gracias por haberme visto. Ojalá más ordenadamente la pauta. Bueno, el otro día, un integrante de la CGT sorprendió cuando propuso al intendente Tigre Massa para competir con Daniel Scioli diciendo que el estilo de Scioli no le gustaba a la CGT. Después habló la presidenta. Hay una relación muy profunda, parece ser, entre Cristina Fernández de Kirchner y Scioli. Scioli dijo, yo voy por la lealtad. En apenas un instante, Gustavo Marangoni, portavoz del gobierno de la...